¡Suscríbete al canal! Juan, 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 por lo que acá no nos damos cuenta, ¿eh? Sí, Juan, Juan. Atención. No la controlemos. Mirá que lo mazo. ¡Mira! ¡Eso tiene grasa! No, no, mirá lo mazo que tiene. ¿Qué tiene grasa? Tiene grasa, eso. Después compáñense. ¡El tatuaje! ¡Tiene un bicho, tiene un bicho! ¡Mirá! ¡Muy bien! ¡Lo vas a perder! Atención, el participante. Estalla nuestro jurado. Estalla, sí. ¡Epa! ¡Tómatela! ¡No sean celosos! ¡No lo dejáte de joder! ¡Horrible! ¡Eso fue el físico! Lo mazo, tío. Pero dejáte de joder. José, callate, no es para vos. Sería un rollo espectacular. Increíble. ¡Ena, na! Está bárbaro. Está bárbaro, decílo, na, na. Después en casa comparan, Marcelo. ¡Oh, oh, oh! ¡Propine todo el jurado! ¡Uh! ¡Nah! ¡Se puso el woman! ¡Fuerte el aplauso para Hernán Blanco! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bachilo, eh! ¡Lindo el cuerpo!